Música Seguimos en punto de partida, nos visita Diego Leone, secretario de Estado de Hábitat. Un área muy importante desde el punto de vista social en el Estado, tiene que ver con la vivienda, con el ordenamiento urbano, varias cuestiones que se cruzan en este tema del hábitat. Diego, gracias por estos minutos y bueno, en particular, yendo de lo general a lo particular en este caso, vamos a tratar un poco de charlar y compartir tu testimonio explicando, en principio, cuáles son los lineamientos generales de la política de Estado del gobierno de Santa Fe. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vos ahí dijiste una palabra clave, que fue social. La Secretaría de Estado de Hábitat, desde ya cuatro años en la gestión del ex gobernador Bonfatti, dejó de ser un área que participe de estructura, que forme parte de obras públicas, y pasamos a estar dentro del gabinete social. Nosotros le damos una mirada al hábitat diferente. Para nosotros, hábitat no es hacer una vivienda y entregar una vivienda, que era el rol del Estado que había tenido siempre, sino que para nosotros el hábitat tiene una mirada abarcativa, tiene una mirada que tiene que ver con sí, con una vivienda, con la reforma de una vivienda, pero también con infraestructura, con espacio público para que los vecinos que viven en esas viviendas lo puedan aprovechar, que estén contenidos socialmente, lo que tenga que ver con educación, con salud, con seguridad. Por eso nosotros, en nuestra Secretaría de Hábitat, lo trabajamos transversalmente dentro de nuestro gabinete social, partiendo desde esa mirada y no de la vieja mirada que tenía que ver con la construcción de una vivienda, llave en mano, como decimos nosotros, que era construir una vivienda, entregarla, y el Estado se desentendía de la cuestión. Yendo a términos prácticos o al plano práctico, antes una persona que tenía un problema de hábitat recurría a la Secretaría de Vivienda y tenía que esperar un tiempo determinado. ¿Cómo sería el nuevo proceso? ¿Cómo se articula? Antes la única solución era construir una vivienda y entregarla. Y nosotros hoy tenemos una diversidad de programas, lo que nos permite ir buscando soluciones intermedias. Nosotros hablamos de soluciones habitacionales porque muchas veces la solución para una familia, para un barrio, tal vez es ponerle la cloaca, el servicio de cloaca. Muchas veces es ejecutar el cordón cuneta y con una obra pequeña, una obra mínima a veces, le damos solución a más de un grupo de vecinos. Nosotros, el interlocutor que siempre tenemos, son los municipios y comunas. Acá siempre recalcamos, y esto es, digo, una consigna que el gobernador, el ingeniero Lipsi, nos marca, que es trabajar coordinadamente entre los tres estados. Estado Nacional, nosotros que somos el Estado Provincial y los Estados Locales. Fundamental, primero, la primera mirada del Estado Local. El Estado Local es quien tiene que medianamente definir cuál es la cuestión de resolución que tiene la inquietud. También una política de Estado, que muchas veces la resolvió en conjunto, pero viendo cómo se tiene que resolver, después intervenimos nosotros, los estados locales. Y nuestro rol siempre o generalmente es financiar obras. Muchas veces somos ejecutores nosotros como provincia, pero otras veces son los estados locales. Nosotros derivamos muchísimas obras en los estados locales porque creemos que, bueno, acortamos mucho los tiempos, un presidente común, la autoridad me decía, somos el primer mostrador de atención del vecino, es quien tiene la realidad diaria. Entonces, lo primero que cualquier vecino de cualquier ciudad, localidad de la provincia es, primero, tratar con el Estado Local y después, si nosotros coordinadamente, evaluamos cuál es el mejor plan para la situación. No, además, si de las 365 localidades de Santa Fe, todos tendrían que venir, peregrinar hasta la capital provincial para resolver un problema, sería muy difícil. Y muchas veces lo que el vecino ve el problema de una manera, la resolución no es efectivamente como el vecino lo plantea. Lo que te decía antes, a veces el vecino se quiere mudar, no vivir más en ese sitio, y en realidad con una obra de infraestructura solucionamos un problema. Entonces, es buscar, sí, técnicamente y socialmente, cuál es la situación. Obviamente, siempre escuchando al vecino, fundamental, y también a los presidentes comunes e intendentes. Nosotros, personalmente lo hago, recorrer toda la provincia, y cuando voy a una localidad, a una ciudad, lo primero que hay que ir a hacer, ver nuestro plan de vivienda, cómo está la ejecución de la obra, qué estamos haciendo, qué hay que mejorar. Hay lugares que nuestra vivienda única o nuestro prototipo no tiene nada que ver con la realidad de ese lugar. Porque estamos, por ejemplo, un proyecto trabajando en la Cuña Boscosa, en Vera, que la gente vive con otra modalidad, temperaturas diferentes, entonces usamos un prototipo diferente a esa vivienda, y eso tiene que ver con la realidad que se vive y que tenemos en ese lugar. Entonces, no nos queda otra situación más que nosotros acomodar lo que tenemos a lo que efectivamente necesitamos. Sí, estaba recordando, en función de lo que mencionabas, otras épocas, otro tipo de soluciones. Por ejemplo, durante las dictaduras se planificaban esos monoblocks en ciudades como Santa Fe, con un impacto de los veranos muy cálidos, un contrasentido total. Bueno, la arquitectura cambió mucho, la manera de pensar cambió mucho. Nosotros no estamos haciendo más planes de vivienda en altura o en gran cantidad. Sí estamos a favor de densificar las ciudades, o sea, tampoco ir al otro modelo, que es por lote va una vivienda, pensemos que el suelo es finito. Y cuando nosotros compramos suelo, urbanizamos, lo primero que hay que hacer es llegar con infraestructura. Llegar con infraestructura implica tener más caminos, más energía eléctrica, gas, todos los servicios, y después para los presidentes como un intendente tienen que mantener eso, recolectar más residuos, mantener más caminos. Entonces hay que ir por un intermedio que es densificar, o sea, en un terreno determinado, sacar dos plantas, módulos de planta baja y dos pisos, buscar algún intermedio, pero tampoco ya se usa más este esquema de agrupar gran cantidad de gente en edificios, y menos todavía en grandes cantidades de edificios en grandes lugares. Acá hay ejemplos como el Pozo, que es un sitio muy controlado, que está en muy buen estado, pero las dos ciudades grandes, tanto Rosario como Santa Fe, tenemos varios ejemplos, algunos no funcionando bien porque no se han mantenido los espacios comunes. Nosotros queremos siempre mantener la cantidad de metros cuadrados por habitante, por departamento, o por propiedad, y también hay que buscar una proporción en la cantidad de metros cuadrados de espacio común que tienen que tener. Y uno cuando hace esos cálculos vemos que tenemos muy poco espacio público para la cantidad de gente donde hoy está viviendo, con una ocupación ilegal de los espacios. Cuando se construyeron, creo que autos por familia de cada 10, tal vez una o dos tenían, y hoy prácticamente todas las familias tienen. Entonces hoy nos encontramos con que hay cocheras, hablamos a veces de una pequeña estructura con un techo para dejar el auto, y se ejecutaron en espacios comunes. Entonces entramos en un plan de regularizar estos espacios, porque el espacio común es de todos, y nosotros tenemos que hacer primar eso. Y en estas torres, en estos edificios, para nosotros es fundamental terminar de conformar los consorcios, porque además de los espacios comunes, tenemos los espacios comunes del propio edificio que hacen al funcionamiento. Ascensores son un típico ejemplo que lo tiene que mantener el propio consorcio. Entonces trabajamos en conformar el consorcio nuevamente. Conformado el consorcio, les estamos dando créditos del gobierno provincial a ese consorcio para que puedan hacer la obra de reparar, y después, obviamente que en cuotas los vecinos nos reintegran el dinero, porque siempre la consigna es, el Estado presta el dinero, pero necesitamos la devolución para poder ejecutar otra obra. Pero lo fundamental, que se pongan de acuerdo, que sean vecinos participativos del cuidado de su propio edificio, para poder sostenerlo. Y en muchos casos, acá el ejemplo Centenario, estamos trabajando en permeabilización de cubiertas y también de muros, que fueron viviendas ejecutadas, los bloques, con unos bloques de hormigón, que hay que hacer un sellado juntas, para ponerlo en condiciones nuevamente. Tenían muchos problemas de... A propósito de este esquema de trabajo, de esta política que están llevando adelante, ¿qué respuesta están teniendo del vecino? ¿Cómo interactúa el Estado con los vecinos? En los casos, por ejemplo, del barrio Centenario, el Pozo, las Flores, o bueno, otro tipo de barrios. Bueno, nosotros, y fue una decisión del gobierno anterior que se viene trabajando, el gobernador Lifchi, con una decisión, porque fue una política de Estado, fue el Plan Abre. El Plan Abre fue un plan en el cual el Estado llegaba de manera conjunta al territorio, para abordar problemáticas puntuales, en barrios priorizados lo hemos llamado, con ciertos... con algunas cuestiones que resolver. Y una de las cuestiones primeras que tenía era una mesa barrial, en la cual los vecinos, junto a actores del Estado, pero de todo tipo, no solamente lo que tenía que ver con obras de infraestructura, eran escuchados en una mesa para ponerse de acuerdo con qué políticas a seguir. En algunos barrios hacían falta actividades culturales. Vuelvo a estudiar, fue una política de educación que se siguió, porque se detectó que muchos chicos habían dejado el colegio secundario. Pero acá también trabajamos junto a los estados locales. Para nosotros, lo bueno es que trabaja el Estado provincial, con el Estado local. Este plan funciona en la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, y después en el eje Rosario, es Rosario, Pérez y Villa Gobernador Galvez. Son cinco ciudades que nosotros abordamos. Pero fue comunicación directa con los vecinos. Y cuando uno está trabajando, uno a veces va con una obra puntual, un barrio. Digo obra, porque es lo que nosotros estamos dentro del eje de infraestructura. Y vamos encontrando otro tipo de problemáticas. Acá en Centenario nos sucedió que encontramos todos los tableros eléctricos comunes que están en vía pública, fueron víctimas de la inundación en su momento, que necesitan algún tipo de trabajo. Bueno, empezamos pintando y bueno, ya dentro de nuestro programa de trabajo está eso. Porque fue algo que pidieron los vecinos, no lo dijeron en las mesas barriales. Para nosotros, fundamental que dentro del plan Abre, el vecino participe y se apropie del plan. Fundamental que se apropie, cuando digo se apropie, es que interactúe con nosotros, que nos reclame y que nos pida a nosotros como gobierno provincial y al gobierno local. Obviamente, somos dos patas dentro del gobierno que trabajamos para el plan. Eso enriquece, ¿no? La posibilidad de la actuación del Estado, ¿no? Porque si no es una intervención. Si no, bueno, a ver, para el vecino el Estado es una... Muchas veces no tiene el detalle si es el Estado provincial o el Estado local, quién se tiene que ocupar. Muchas veces el Estado provincial llegaba con obras a ciertos lugares. Y el Estado municipal estaba con otra obra a dos cuadras de este mismo lugar. La idea es que la actividad sea concentrada en un barrio puntual, en una zona determinada. Y obviamente que enriquece porque vamos todos juntos. Y no solamente la obra, sino agregarle el condimento social de cualquier actividad que sea necesaria del Estado provincial o del Estado local. Siempre tenemos dos gabinetes, nos juntamos, vamos acordando planes generales. Y después esta mesa barrial que va trabajando en cada sector, lo que hace es ir definiendo políticas diarias de trabajo en el lugar que estamos. Hablando de lo social, Diego, ¿qué otras intervenciones, qué otras iniciativas están llevando a cabo, por ejemplo, en barrios populares en materia de vivienda social? Bueno, creo que cuando empezaste Mi Tierra, Mi Casa, no sé si lo nombramos, además de ejecutar viviendas, nosotros, Mi Tierra, Mi Casa fue un plan que aquí en la ciudad de Santa Fe y alrededores nosotros ejecutamos, que era generar lotes con infraestructura. Esto lo que permitía era un puntapié inicial para que un vecino pueda llegar a tener una vivienda. Este es un programa que lo venimos trabajando, no en todas las ciudades o todas las localidades, pero ciudades como Santa Fe estamos trabajando con el Grupo Sin Techo, que es un grupo que viene de hace años en la ciudad, trabajando con vivienda social, en el cual el Estado provincial pone los recursos económicos y el Grupo Los Sin Techo ejecuta trabajo de territorio, ejecutando una vivienda que es de hormigón armado, una vivienda simple en términos arquitectónicos, pero que es una vivienda que soluciona un problema puntual, siempre tiene que tener infraestructura donde se esté ejecutando, pero donde tenemos la misma vivienda hecha de chapa o muy precaria, se ejecuta esta vivienda de hormigón sobre una platea de hormigón, es un módulo elemental de 25 metros cuadrados que tiene servicios sanitarios, que después tiene la posibilidad de ser evolutiva, de poder crecer, y creemos que ese es un eje nuestro, muchas veces y para nosotros hoy es un problema el recurso económico, necesitamos tener más recurso económico. Bueno, siempre lo es. Siempre lo es, muchas veces, ojo que el Estado sucede algo, a veces tenemos el recurso económico como Estado y no llegamos a ejecutar lo que tenemos que ejecutar, en este caso no es nuestro caso, pero ¿qué preferimos? Hacer menos cantidad de metros cuadrados, pero hacer más cantidad de soluciones, creemos que un vecino así viva en menos metros cuadrados, pero vive en una vivienda que tiene servicios elementales, siempre hablamos de un baño, que tenga agua corriente de red, y que también tenga una cocina con agua potable, eso es fundamental para cambiar ya en la modalidad de vida, con una vivienda de, lo que decía, de estos bloques de hormigón, lo que permite tener una casa constituida, es una casa pequeña en metros cuadrados, pero tiene la posibilidad de seguir creciendo, cuando uno ve ciertos ejes de viviendas en asentamientos, vemos que muchas veces están ejecutadas de ladrillo hueco, o sea, están hechas de material, tal vez le pueda faltar algún grado de determinación, pero antes de seguir de un modo irregular, lo que nosotros preferimos es que siga, sí, evolucionando la casa que ya tiene la gente, que tienen las familias, porque la gente muchas veces tiene poder de autoconstrucción, de hecho lo vemos porque la gente lo hace, pero lo tiene que hacer de manera ordenada, sí, en un lote que tenga infraestructura, eso es fundamental para cambiar el modo de vida, en términos de la calidad de vida, en el modo sanitario, si nosotros rompemos eso, creo que ahí después la gente puede seguir evolucionando, y hay cuestiones que en el mismo ciudadano se puede ejecutar la pintura, quien no se ha pintado la casa o el departamento donde vive, queremos que también el que vive en una situación de esta, lo puede hacer, lo puede ejecutar, entonces nosotros preferimos ir con un módulo, aunque sea más pequeño, que tenga menos nivel de determinación, en mayores cantidades, para que el vecino después pueda seguir desarrollando su vivienda, pero fundamental para nosotros, tener en cuenta la planificación urbana, y la infraestructura, siempre insistimos, infraestructura, cordón cuneta, algún grado de determinación de calzada, para que puedan entrar bien, luz más segura, que es uno de los programas que tenemos, agua más segura, otro de los programas, y alumbrado público, para que las calles sean lugares accesibles. A veces es difícil, digo, hablar de, cuantitativamente, digo, ¿no? Se puede dimensionar el problema del hábitat, generalmente, a Santa Fe le toca el 10% de todo, como dentro de lo que es la nación, cualquier problemática, a grandes rasgos, siempre se dice que Santa Fe posee el 10% de eso. Ahora bien, se están hablando de números, se están planteando objetivos, en estos cuatro años. Bueno, en términos generales, nosotros partimos de un número diferente. Nosotros, para ejecutar vivienda, tenemos el fondo Fonavi, que tiene que ver con los combustibles, hay un porcentaje de los combustibles, que genera un fondo nacional, que es Fonavi. Por ley, la provincia de Santa Fe recibe el 5,65%. Ese es un número que nosotros ya ponemos en discusión, porque creemos que tenemos que estar en el 10%. Santa Fe de población es el 8% de Argentina. Producto bruto de la provincia es el 11%. Déficit, nosotros debemos también estar entre un 8 y un 10%. creemos que nuestro número debiera ser diferente. Entonces, discutimos por cambiar ese número, si bien es una ley nacional de reparto, cuando se puso en su momento, tenía que ver con el déficit, y teníamos un norte con mucho déficit, un norte argentino. Entonces, en esa distribución, quedó de ese modo, ya es bastante vieja. Pero nosotros, los segundos fondos por los cuales nos moviliza mucho, son los fondos federales. Son fondos que el Estado Nacional, discrecionalmente, reparte en las provincias de Argentina. Haciendo historia, los últimos 8 años, la provincia de Santa Fe recibió el 0,65% de los fondos. Prácticamente nada. Si estamos hablando que nosotros pretendemos un 10% y recibimos 5,65%, la verdad que, para nosotros, los últimos 8 años fueron un gravísimo problema. Tuvimos un déficit de entre 30 y 40 mil viviendas, menos que llegaron a la provincia de Santa Fe. Si bien algunas localidades de manera puntual recibieron, del Estado Nacional a la localidad o a la ciudad, nosotros como provincia no recibimos nada. Desde que empezó esta gestión del Gobierno Nacional, nosotros empezamos nuevas tratativas, con muy buen diálogo. Hasta ahora pudimos firmar un convenio por 811 viviendas, que tenemos una objeción técnica de una parte, estamos trabajando para poder empezar. Nosotros vemos una buena expectativa. nos está costando poder efectivamente materializar. El gobernador, en Ingeniero Lipsi, decía, el futuro es un tren que pasa una vez, y pasa rápido. Y a nosotros el tiempo se nos va, ya llevamos 6 meses de gestión en el Gobierno, y nosotros queremos, y tenemos capacidad de poder materializar obras, y poder hacerlas. Y pretendemos, ni más ni menos, lo que le pasa a las otras provincias, o les ha pasado a las otras provincias de Argentina, de poder ejecutar, con fondos federales, fondos del Estado Nacional Viviendas. Entonces, ahí es donde nosotros, apuntamos fuertemente a poder trabajar. Y después, el Estado Provincial, como una decisión de Gobierno, ya viene aportando fondos, a la Secretaría de Hábitat, y a la Dirección Provincial de Vivienda, engrosando lo que ya nos viene como FONAVI, porque la verdad que, no son grandes, si bien uno puede manejar números grupales, y generales, bastante buenos, nosotros pretendemos, y creemos que tenemos que hacer más, por nuestro déficit, fundamentalmente, ese es nuestro problema. Y después, quedamos a la espera de dos cuestiones, que se están tratando, que una es, la ley de endeudamiento, que en este momento está en el Senado, en discusión. Sí, se está debatiendo. Entre 500 millones, o mil millones de dólares, de lo cual, el Gobernador definió, que una de las partes, va a obra de infraestructura, va a toda obra de infraestructura, incluido Habitat, y después, el fallo de la Corte, de los 22 mil millones de pesos, que quedó oportunamente, bueno, sin pagar durante todos los años. En algún momento, se va a solucionar ese tema. Sí, que se está definiendo, ya está determinada la comisión, que está tratando el tema, que también van a ser, van a ser recursos económicos, dispuestos a obra de infraestructura, incluido Habitat, así que vemos, una expectativa positiva, para trabajar, de punta a punta de la provincia, nosotros, sin quedarnos a la espera, ya iniciamos varios procesos licitatorios, a la espera de, cuando estén los recursos, poder empezar las obras, el Estado es una máquina, bastante pesada, de movilizar, por eso, en estos días, entre jueves, viernes de esta semana, y la próxima semana, vamos a firmar convenios, con 150 localidades, para ejecutar, 2000 viviendas, y 1000 lotes, sí, son casi todas localidades chicas, pensemos que la provincia tiene, vos decías el número antes, 364, 365, localidades y ciudades, 50 son ciudades, el resto localidades, 200 localidades, son de menos de 2000 habitantes, entonces, estamos firmando estos convenios, por 130 millones de pesos, que es muchísimo, muchísimo dinero, para ejecutar, en toda la provincia, vivienda, por el sistema de, canasta de materiales, lote propio, muchas veces, la solución es, tres viviendas en una localidad, cinco en otra localidad, pero esto nos va, permitiendo, acortar ese déficit, que nosotros tenemos. Diego, seguramente, quedaron muchos temas, pendientes, hay mucho para abordar, te proponemos, si es posible, volver a encontrarnos, aquí en Punto de Partida, para seguir abordando, distintos ejes, estas políticas, que tienen que ver, con el hábitat, con la vivienda, con la urbanización, de las localidades, así que, muchísimas gracias, por estos minutos. Sí, seguro, vamos a volver, como cierre, y el gobernador, lo decía, la vivienda, no solo es una solución habitacional, genera empleo, lo cual es algo, que está muy buscado, en este momento, y para nosotros, al igual que la salud, que la educación, que la seguridad, el hábitat es un eje de gestión, así que, creemos que tenemos que seguir trabajando, y dispuestos a seguir conversando con ustedes, para avanzar en la temática. Gracias, seguimos en Punto de Partida. Cámara de Diputados, de la provincia de Santa Fe, el diálogo transforma. Se cuenta que, desde el origen de la humanidad, fue la madre naturaleza, la que nos cuidó, la que nos supo contener y albergar, y la que nos proveyó, de nuestros alimentos. 1980 Fuegos del Litoral, el mejor menú de pescados, en su escenario natural. Trabajamos en proyectos, que incluyen a los jóvenes de la ciudad, a través de propuestas, como el Consejo en tu Escuela, Cultura por la Convivencia, y el Consejo Joven, buscamos que todos participen, de iniciativas, que fomenten la inclusión, y la tolerancia en los barrios. Consejo Municipal de Santa Fe, proyectando el futuro de la ciudad. El agua es parte de nuestra vida. Conservemosla. Hidroplast. www.hidroplast.net 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 ¡Gracias!